¡Bien, regalados! ¡Bien, regalados! ¡Bien, regalados! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tiempo, tiempo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí mismo! ¡Fira, fila! ¡Fira, fila! ¡Fira, fila! ¡Ey, yoño, yoño! ¡Cállate, yoño! ¡Ey, acabe! ¡Ey, acabe! ¡Uno, uno! ¡Saliendo, dos! ¡Gira! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Ay, 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 gordito! vamos vamos es es Esa es la leyenda de la Iglesia. Echau el náida, nojuala. Ay, Gordito. Ê, échale. Ay, Gordito. Ay, Gordito. Vamos, amigos. Vamos, Gordito. Vamos, Gordito. Vamos, Gordito. Ahí está, Gordito. Vamos, Gordito. Echau, güey. Vamos, Gordito. Vamos, Gordito. Vamos. Vamos, náida. Vamos, náida. No tome nada. Vamos, Gordito. Presente, tres siete. ¡Echo yo! ¡Abo, y-dito, ah! ¡Me tengo que andernos contigo! ¡Ay, mito! ¡Vamos, Naira, yo! ¡Abo, y-dito, a-do! ¡Abo, y-dito! ¡Echo a ni-dito, a-do! ¡Ay, ño, 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 ¿yo qué? ¡A la ni-dito, a-do! ¡Ay, esta comina a cabana, jada! ¡Echo a la ni-dita, no jada! ¡Ay, a-do, a-do, a-do! ¡Ay, está comina a cabana, jada! ¡Echo! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos, Pico!